Hola a todos sean bienvenidos estamos aquí de vuelta desde DRUMA y hoy vamos a hacer la entrega de nuestro segundo tutorial para todos ustedes antes que nada quisiera agradecer muchísimo por todos sus comentarios el primer videito que lanzamos ya hace un par de meses todas las críticas y los comentarios tanto buenos como malos nos ayudan a crecer y me ayudan a mil ayudan a la producción y entonces nada muchísimas gracias a todos ustedes hoy vamos a abordar uno de mis ejercicios favoritos que son los ejercicios o patrones lineales que ayudan mucho a la independencia de la coordinación y aparte que bien tocados suenan increíbles se llaman ejercicios lineales a aquellos ejercicios patrones en donde todo se toca de manera independiente y separado o sea que nada se toca el unísono de ahí a que ayudan mucho a la coordinación y a la independencia hoy vamos a tocar esos patrones lineales a modo de breaks el ejercicio de hoy es sacado del linear drumming de mike johnston con unas variaciones mías que les voy a mostrar y espero que les guste tocamos en semicorcheas o 16 avos o sea que 16 golpes en un compás y el ejercicio básicamente consta de cuatro golpes de caca de derecha a izquierda derecha a izquierda dos de bombo repetimos cuatro golpes de caca derecha a izquierda derecha a izquierda dos de bombo y terminamos con cuatro golpes de caca de derecha a izquierda derecha a izquierda fácil verdad ciento y en y Gracias por ver el video. Ya sabemos que orquestar básicamente significa distribuir o pasar el ejercicio por el kit. La variación que vamos a probar hoy es usando la caja, el tom 1 y el floor tom, de esta manera. Un golpe de caja seguido por un golpe de tom 1 y dos golpes de floor tom para el primer tiempo. Dos golpes de bombo, repetimos la secuencia. Caja, tom 1, floor tom, floor tom, bombo, bombo y cerramos con cuatro golpes de caja. La verdad que es mucho más fácil tocarlo que decirlo. Esta es solamente una de las infinitas variaciones que se pueden hacer. Recuerden empezar tocando lento y lo ideal es que ustedes creen sus propias variaciones. Espero que les haya gustado y como yo siempre digo, si tienen alguien con quien tocar es mucho más divertido. Nos vemos la próxima y muchas gracias. 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 Gracias.